Hola amigos de Juan Díaz, soy Kuki de Navarro. Los invito este domingo 13 de abril a nuestra séptima gira médica familiar en tu comunidad, en la cancha de básquetbol a un costado de la Escuela Concepción Municipal. Ven con toda tu familia para atenderte y consultarte totalmente gratis. Recuerda que con salud, Panamá es pa'lante, no hay pa' atrás.